Los atardeceres llenos de esplendor al mirar el sol ocultarse, la biodiversidad, la gastronomía, la cultura que nuestros antepasados como herencia nos han dejado, un tesoro invaluable, un legado que ha de perdurar por todas las generaciones, la calidez, espontaneidad y belleza de nuestra gente, son algunas de las cualidades o características con las que Dios nos ha permitido nacer o vivir en estas hermosas tierras del Pacífico colombiano, atributos tan bellos que contrastan con lo que por años han vivido nuestros pueblos, en su mayoría afros e indígenas, adversidades de toda índole, altos índices de pobreza y un gran cúmulo de necesidades básicas insatisfechas, pero a pesar de las inclemencias del tiempo, hemos aprendido a sonreír, a soñar, a levantarnos y seguir adelante. Es el momento en el que organizaciones sociales, políticas, religiosas, culturales y ciudadanía general del Pacífico colombiano, nos unamos en torno a un mismo objetivo para coayuvar al Estado a saldar esa deuda histórica con nuestra región, para que entre todos, teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento o ideología como fuente enriquecedora del debate, con todos sus matices, visos y colores, pintemos en un gran lienzo de esperanza, el sueño de todos, lograr con hechos reales la transformación y progreso de nuestro territorio, sea esta una valiosa oportunidad para reafirmar nuestra voluntad y compromiso y seguir trascegando este camino, no fácil, de promover el empoderamiento y participación activa de nuestras comunidades en los temas públicos, pues creemos firmemente que este es el momento para unir fuerzas, es el momento de generar cambio social, ya no desde lo particular, sino desde lo colectivo, pues está demostrado que las grandes gestas transformadoras que se han alcanzado en el mundo, se han ganado producto de la unión de la gente, tenemos la certeza y la seguridad que en Buenaventura y el Pacífico colombiano las cosas pueden cambiar, y debemos empezar cada uno, por nuestras propias acciones, considerando que los valores, la ética y la moral, son principios básicos del ser humano, esto no desde la lexis, sino desde la praxis, desde la más firme convicción de servir y ayudar al desarrollo de nuestras comunidades, de la mano del buen ejemplo que nace de lo profundo de cada ser, para que con plena libertad de acción, podamos generar las transformaciones que se necesitan, es el momento de asumir con firmeza, es un verdadero liderazgo social y político, como base del interés general, para que todos trabajemos en la construcción que queremos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el país vive un momento histórico y coyuntural, estamos muy cerca de poner fin a un conflicto, entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC, que por más de cinco décadas ha derramado lágrimas y dolor entre los ciudadanos, sin embargo, es claro que con los acuerdos de La Habana no se logra plenamente la paz, también lo es, que se abre el camino para que todos los colombianos, como lo señala el artículo 22 de nuestra norma superior, que expresa, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, una paz que garantice las libertades individuales, con equidad social, con oportunidades para todos, sin discriminación y sobre todo, que el Estado cumpla sus fines esenciales. Este escenario hace más relevante y vigoroso nuestro pronunciamiento, porque como buenos ciudadanos nos comprometemos. Aportar en la construcción de territorio de paz en el Pacífico colombiano, promoviendo la participación y la organización de la ciudadanía, para que todos seamos actores activos en la tarea de visibilizar las problemáticas sociales que demanden los diferentes estamentos del Estado. Verdaderas acciones que mediante políticas públicas, proyectos y programas, generen soluciones efectivas con el fin de lograr una mejor calidad de vida para todos los niños. Niñas, jóvenes, personas mayores, discapacitados y en general todos los habitantes del Pacífico colombiano. Es el momento. 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 Y por eso nos comprometemos a... Liderar procesos sociales, políticos, culturales, adoptando comportamientos éticos con el fin de estar cambios a partir del ejemplo personal, convencido de que las prácticas corruptas en lo público se puede y se debe cambiar. Crear una red interinstitucional entre organizaciones participantes con canales de intervención y seguimiento definido. Replicar los conocimientos adquiridos en la Escuela de Alto Gobierno en las organizaciones en las que tenemos injerencia. Generar desde nuestro entorno espacios de inclusión y convivencia donde prime la equidad y el respeto por la diversidad. Articular la cultura, la formación para el trabajo en oficios tradicionales vinculados a nuestro patrimonio, el desarrollo humano y el emprendimiento para proponer alternativas de desarrollo social y económico al país a partir del fortalecimiento y la recuperación de nuestras tradiciones. Aspectos esenciales para la construcción de una cultura de paz donde se respete y salvaguarde la memoria y la identidad.